Los 62 años de la Universidad del Magdalena también se celebraron a ritmo de caja, guacharaca y acordeón en la velada El Magdalena Grande le canta a Santa Marta, donde también se le rindió tributo a la ciudad en vísperas de su quinto centenario. Estamos aquí para compartir, como lo hace el compositor, el juglar Vallenato, en medio de la adversidad, a celebrar la vida, a celebrar la alegría y la felicidad. Nunca se es más colombiano que cuando se está por fuera del país. A medida que nos acercamos a la celebración de los 500 años, estoy seguro que será un momento no solo especial, sino también histórico para todos los amarios. Y la Universidad del Magdalena está desempeñando un papel protagónico en la planificación y organización de esta fecha tan importante. Gustavo Gutiérrez, Roberto Calderón, Aurelio Yayo Núñez y Wilfrán Castillo fueron los cuatro grandes compositores quienes tradujeron en canción el sentimiento que nos despierta el folclor, haciendo un viaje por diferentes épocas con lo mejor de su repertorio, inmortalizado en voces clásicas y de la nueva ola. Muy agradecido con el rector, con todo el equipo de trabajo, muy honrado por haber sido uno de los elegidos y sobre todo por haber estado acompañado de esos grandes maestros que son quienes hicieron la base de toda la música que escribimos hoy día nosotros. La comunidad unimagdalena e invitados especiales disfrutaron de esta serenata vallenata, con la que la alma mater sigue contando acciones por Santa Marta y consolidándose como un estandarte educativo del territorio comprometido con el fomento de la cultura. Trajo a nuestra historia, a nuestra esencia y buena idea de nuestro rector Pablo Vela Sarazar de podernos traer estos compositores. Cargado de poesía, cargado de sentimientos, cargado también de esa tradición, de esa cultura y de ese legado que nos ha dejado la creación, la composición a través de la palabra y la palabra a través de la música. Felicitamos a la universidad, nuestra casa de estudios, 62 años, formando a los profesionales para la región y para el país. La universidad, nuestra casa de estudios, 62 años, de historia.